Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí de nuevo con un nuevo vídeo En el que en esta ocasión les quiero recomendar una sensacional aplicación para Android Que se llama, a ver si me sale aquí, me voy a ir a mis aplicaciones Y aquí la tengo perfectamente Instalada, vamos a irnos aquí Screen Shield Protection Es una aplicación que nos va a servir para asegurar nuestro terminal Android Sin necesidad de error ni nada por el estilo Contra las capturas de pantalla Ya sean voluntarias, con la combinación de botones o a través de alguna aplicación Que nos permita hacer capturas de pantalla O involuntarias Ya que si tenemos instalada alguna aplicación maliciosa Puede utilizar la funcionalidad de captura de pantalla Para robarnos datos de nuestro terminal Android Captura de pantalla sin que nosotros la autoricemos Y en la aplicación como os digo se llama Screen Shield Protection Y simplemente una vez instalada La vamos a abrir Antes de abrirla os voy a enseñar para que nos va a valer Mira, por ejemplo, si yo me voy a Whatsapp Y aquí en la lista de conversaciones, por ejemplo Puedo hacer una captura de pantalla Simplemente con la combinación de teclas Volumen abajo más Power Me voy a una conversación Igualmente Como veis esto es una cosa que por ejemplo Cuando dejamos el terminal en un sitio donde hay mucha gente Pues hay gente que puede, por ejemplo Utilizar esta funcionalidad para robarnos conversaciones Es difícil de que esto ocurra Pero bueno, es una posibilidad que existe Bien, con esta aplicación vamos a impedir esto Aparte de impedir esto Que es una captura de pantalla Que lógicamente es manual La estamos haciendo nosotros mismos También nos va a servir para que las aplicaciones Que protejamos con esa aplicación Con Smart Screen Protection Las aplicaciones que incluyamos en la lista No van a poder hacer captura de pantalla Ni de manera manual Ni de manera automática Ni a través de ninguna aplicación Ni ninguna aplicación maliciosa que tengamos Va a poder sacar captura de pantalla De las aplicaciones que incluyamos en la lista Bien, la aplicación es tan sencilla de usar Como una vez descargada Perdón La abrimos Y nos va a avisar que la aplicación Protege los datos confidenciales Que se muestran en la pantalla Mediante la prevención de malware Y virus de tomar las capturas de pantalla Incluso si tu teléfono no tiene los privilegios de ROT Todavía no está completamente protegido Ya que los virus y programas maliciosos Explotan vulnerabilidades desconocidas en el sistema Bien, para utilizar la aplicación Lo primero que vamos a hacer Cerramos el aviso este Y nos vamos a activar la aplicación Y ya aquí nos dice que tenemos que ir a accesibilidad Le damos a mostrar configuración Y aquí en accesibilidad Nos sale Screenshield Le damos a Screenshield Y lo habilitamos Le damos a aceptar Y volvemos hacia atrás Ahora, le damos aquí Y ya tenemos la aplicación habilitada Si queremos darle a donde pone Protege a todas las aplicaciones Sería para proteger todas las aplicaciones Pero esta opción Es la opción de pago Es la opción PRO Que tendríamos que irnos a Play Store de Google Para comprarla Entonces tendríamos todas las aplicaciones Instaladas Tanto las del sistema Como las que hayamos descargado Protegidas contra captura de pantalla Como veis cuesta 2,41 euros Vamos a pasar Y vamos a irnos a las funcionales Que nos ofrece La versión gratuita Bien Para incluir aplicaciones En la versión gratuita Le damos aquí al más Y tenemos En la versión gratuita Para proteger Hasta 7 aplicaciones Yo por ejemplo Protegería Messenger Protegería Skype Que son cuentas personales Protegería Telegram Protegería por ejemplo Whatsapp Que es esencial Y después Por ejemplo Me podría ir a buscar Gmail Y proteger por ejemplo Mi cuenta de Gmail A ver si la encuentro por aquí Esto ya está en las aplicaciones Del sistema Y protegería Gmail Perdón Le damos aquí a OK Y ahora solo faltaría Tirar las aplicaciones Que queramos Seleccionar bajo la protección Por ejemplo Gmail Messenger Podemos seleccionar Hasta 7 en la versión gratuita Ahora ya está seleccionado Y está activada la aplicación Bien Si nos vamos ahora Por ejemplo A Whatsapp E intentamos hacer Igual que antes Volumen abajo Más poder Una captura de pantalla Veis Que no sucede Nada Igualmente Me voy dentro de una conversación Y no sucede nada Esto Es válido Tanto para la combinación De botones Ya no podemos hacer Captura de pantalla Mientras la aplicación Está habilitada Ni para que ninguna aplicación Maliciosa Intente hacer Una captura de pantalla De nuestro Whatsapp De cualquier conversación De la aplicación Whatsapp Así como Cualquier aplicación Que tengamos instalada Que sea de captura de pantalla Para facilitar la captura de pantalla Tampoco vamos a poder Realizarla En nuestra cuenta De Whatsapp Lo dicho Como veis Aquí nos queda Una Notificación persistente La cual Podemos pensar Coño Que fácil es La podemos parar Simplemente dándole En parada Pero Aquí viene Cuando tenemos Que marcar Nuestro Código secreto O sea Nadie va a poder Deshabilitar la aplicación Si no sabe Código secreto Yo lógicamente Le he puesto Un código secreto Voy a pasar De desactivarlo Ya estamos aquí De nuevo En la aplicación Y bueno Si queréis Quitar El icono Este de aquí El O sea El telón de notificaciones La notificación persistente Tan solo tenemos Que ir aquí A los ajustes De la aplicación Clicamos en ajustes Y Clicando aquí Ya nos desaparece La notificación De parada Yo la voy a dejar puesta Porque tampoco me molesta Y me va bien Para pararla Cuando quiera Simplemente Poniendo el código PIN Podemos cambiar El tema brillante A tema oscuro En este caso Me queda a mi Para el OnePlus X El tema oscuro Ya que queda mejor Con la interfaz De usuario Y Activar la protección Automática Al arranque del sistema Y Para cambiar la contraseña Simplemente tendríamos Que entrar aquí Y cambiar la contraseña Simplemente esto Vamos hacia atrás Cambiamos la contraseña Por ejemplo Voy a poner Un, dos, tres, cuatro ceros Y ahora la contraseña Serían cuatro ceros ¿Qué quiero? Deshabilitar la aplicación Le doy aquí Y ahora Uno, dos, tres, cuatro Ahora mismo Ya se ha parado la aplicación Y simplemente Clicando en estos iconos Ya los tenemos deshabilitados Lo dicho Una muy buena aplicación Una muy buena idea No necesiten De tener un terminal Ni nada por el estilo Para proteger Nuestras cuentas sensibles Como por ejemplo Whatsapp Telegram Gmail Inbox Etcétera Etcétera Para que Nadie pueda coger Nuestro terminal Y hacer una captura de pantalla O que ninguna aplicación Maliciosa Pueda Realizar capturas de pantalla Sin nuestro consentimiento ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.